A ver si reconocen la voz ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día ¡Hola, mira! ¿Qué tal? Acá no mordemos Pesá a tocar el micrófono El olor del estudio Nuestro olor ¿Hace cuánto llegaste? Horas ¿Horas? Horas, sí, sí Bienvenido Gracias Qué alegría que tengo Yo estoy contento Marciano Longuardi Un aplauso por favor ¿Cuál es el problema Que tienen ustedes? Es un problema Histórico Histórico, sí ¿En serio? Que nos vamos a revelar Yo le dije al señor Figoli Morando o yo ¡Eh, mierda! Bueno ¿Y eligieron a Morando? Lo tuve que decir ¿Figoli, que es medio peronista De jugar a los dos? No You got me in a lo